El gabinete de Verónica Alcocer es mejor que el de Gustavo Petro. Juan Carlos Pastrana remete contra excentricidades de la primera dama. El periodista y empresario se refirió a los mil millones de pesos que le cuesta al Estado el personal que trabaja alrededor de la primera dama en la nación. La primera dama de la nación, Verónica Alcocer, que en el ojo del huracán este martes 9 de enero, ruego que la silla vacía confirmera que el séquito de funcionarios que están a su alrededor le cuestan al Estado mil millones de pesos al año porque tienen sueldos que oscilan entre los 10 y 30 millones mensuales. El tema llevó a distintos sectores políticos a reaccionar en contra de las excentricidades en las que está incurriendo la esposa del primer manatario. De hecho, Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana, dijo que el gabinete de Verónica Alcocer es mejor que el de Gustavo Petro. Lo afirmó tras comparar al equipo de colaboradores de Alcocer y sus resultados y los ministros del actual gobierno que, en algunos casos, han sido fuertemente criticados por su parte de acciones y decisión en el país. Tal como ocurre actualmente con la ex ministra de Deporte Isabel Urrutia, quien pese a estar en el cargo desconocida la importancia de los Juegos Panamericanos, cuya sede la perdió Colombia. Su sucesora Astrid Rodríguez deberá responder en el Congreso porque la nación perdió la oportunidad de congregar a distintos países de la región. Un tema que tiene contra las cuerdas al gobierno del presidente Gustavo Petro y que llevará a un desplazamiento del primer mandatario a Chile para tratar de que Colombia se quede de una vez por todas con dichos encuentros deportivos. Juan Carlos Pastrana además comparó al equipo de colaboradores de Petro y el de Verónica Alcocer al conocer que la primera dama maneja una agenda propia y un grupo de colaboradores muy al estilo de cualquier ministro.